Otros temas y ya vamos a caer, durante esta emisión vamos a caer siempre en el tema de orden público porque es la noticia más importante de la mañana, pero indudablemente que hay otros hechos. ¿Qué pasó con el alcalde de Mancha Gualimpia, Rafa? Mire, Jairo, hasta el momento el alcalde no se ha entregado a las autoridades. Esta situación del alcalde es a raíz de una orden que dio él para tumbar dos casas en el municipio de Tado. Están metiendo legalmente prevaricato por acción y falseada en documento público. Sí, señor. Y por este hecho fueron capturados también dos funcionarios, funcionarios de la administración del alcalde Mancha Gualimpia, la señora Deysi Sarabia Perea y el señor Michel, o Michael Córdoba, que son funcionarios, que han quedado... ¿Esa demolición era para darle paso a la construcción de las casas de interés social? La verdad, Jairo, no conozco en detalles, pero haría averiguar para poner en contexto a los televidentes. Pero estas dos personas han quedado en libertad la noche anterior. Ah, eso es un buen síntoma también para el alcalde, ¿no? Sí. Fueron dejado en libertad luego de surtir a las audiencias de rigor. Sí, señor. Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde. El alcalde estaba como tranquilo. Dice que están todos los documentos que soportan lo realizado, lo hecho. O sea, que dice él que en su momento podrá demostrar en la justicia su inocencia en esta sindicación que se le está haciendo. Y de hecho que ya, pues, sus funcionarios han logrado la libertad. Siete, veinticinco en la mañana, veintiséis ya. Hubo visita el viernes anterior de funcionarios de Coldeportes y de la Contraloría Nacional al Estadio de la Normal y al Coliseo de las Margaritas.